Mundo Pacífico, mostrando su preocupación por los vecinos, atendió el llamado de una niña, la pequeña Dayana, quien sufre un problema psicomotor leve, que no le permite desarrollarse como cualquier niño, lo haría, jugando y divirtiéndose como los demás. Esta pequeña envió una carta de navidad al viejito pascuero. Es por eso que los amigos de la empresa Mundo Pacífico atendieron el llamado y fueron en ayuda de esta niña entregándole un regalo consistente en un tablet que viene a cumplir un sueño. En su humilde casa y con su familia, nos recibió para esta entrega, donde su hermana expresó sus sentimientos de agradecimiento. Muy feliz porque ella lo deseaba. Incluso estaba bastante decaída porque pensaba que no se le iban a regalar o no le iban a traer nada. Pero estábamos súper felices. La situación actual de Dayana, ¿cuál es? Tres aparecias hepáticas y parálisis celular. Con todas las dificultades que trae la enfermedad, tanto de ella como la enfermedad de la madre, la familia sale adelante y ven como con alegría y habilidad, Dayana logra manejar los equipos electrónicos con gran destreza y muestra que no hay límites para quienes sueñan. Un sueño que Mundo Pacífico tomó en sus manos e hizo realidad.